Un Atanganai por poquito. Bienvenidos al Royal Rumble Report. Aquí está Hugo Sabinovich. Lo prometido es deuda. Llegué a Nueva York, al aeropuerto. Estoy aquí donde guardan mi carro cuando viajo. No me daba tiempo para llegar a casa y quería cumplir con ustedes de este Royal Rumble. Yo estuve anoche, obviamente en México, haciendo en vivo la gira de la Conquista Total, casa llena, bueno, la segunda cartera del año. Anoche hice un report del NXT TakeOver Phoenix y aunque fue tarde en la madrugada, los comentarios de ustedes eran mucho más positivos a los comentarios que me encuentro de ustedes ahora. Cuando aterrizo, les había pedido a ustedes que me dieran los comentarios y los comentarios no eran lo que yo esperaba. No sé, en mi humilde opinión, yo pensaba que esta noche Vince iba a soltar la cartera y nos iba a dar otras sorpresas. Yo sé que se incluyó en el Rumble, tanto femenino como masculino, nombres y que en Jeff Jarrett, King of the Mountain, que es amigo mío, que lo quiero mucho y todo, y fue lindo, según me dicen ustedes verlo. Pero aún con los luchadores de NXT, UK y luchadores de NXT, no creo que era lo que el público esperaba. Ahora, yo, en mi humilde opinión, creo que si tú tienes sobre dos billones de dólares que te ha dado Fox y NBC, este era el momento de sacudir la lucha libre especialmente por lo que ha estado haciendo All Elite Wrestling. Esta noche Vince, en mi opinión, desaprovechó una gran oportunidad de hacer algo histórico. Un CM Punk, algo que fuera, si no CM Punk, pero algo que causara un impacto tremendo, pero lamentablemente no se logra. La más fácil hubiera sido para mí, mira, estoy cansado, anoche estuve en vivo, más de tres horas, la voz todavía está recuperándose, pero ustedes saben que tengo un compromiso con ustedes, con las páginas aliadas con Lucha Libre Online, de traer a Facebook comentarios y este tipo de reuniones donde alrededor del mundo ustedes se reúnen para comentar. Yo quiero la opinión de ustedes. Le he pedido a mis socios Javier González y a Marcos Morales Torres que tan pronto termine este reporte. Quiero una encuesta de cuál fue mejor, si NXT TakeOver Phoenix o el Royal Rumble de hoy. Así que vamos a hablar de esto, vamos a ver qué nos está diciendo nuestra gente. Luz Wire, aspectosísimo, este Royal Rumble y hasta las mujeres. Miguel Francisco Loaiza. Jaja, dice, deja ver, mañana Gritará tanto que no va a subir videos en buen tiempo. Jesús, dice, estuvo malón el Royal Rumble, pero decir que es el peor en la historia es muy estúpido, son tontos. Bueno, yo no creo, esta noche o esta madrugada voy a verlo para mañana en el Royal Report darte una opinión al verlo. Pero yo siempre he dicho que yo confío en ustedes y los comentarios mientras yo estaba aterrizando. Es más, yo lo digo con mucha modestia. Yo creo que reunimos en Lucha Libre Online y en nuestras páginas aliadas gente que son apasionados como este servidor, como Michael Morales Torres, como Javier González, como ustedes. Y que damos una apreciación de corazón, no de hatred, no de haters. Y ustedes me decían, Huguito, no sé lo que está pasando, están desaprovechando. A lo último ustedes me escribían, Hugo, tienen que hacer algo grande Vince en el Royal Rumble. Pero yo sé que metieron a lo de Nia Jax para que le dieran una golpiza a R-Truth. Ella ocupara el espacio, como lo puse en los titulares. Becky the Man gana la lucha y en verdad te voy a hablar de esto, del Royal Rumble femenino. Y Rollins, un favorito de la gente, gana el masculino Royal Rumble. Pero hacía falta una sorpresa. Miss y Shane ganan los campeonatos a The Bar. Esa historia sigue. Pero Royal Rumble es, como dijo Carlitos, la voz cabrera, mi pana. Aquí comienza todo hacia WrestleMania. Y a mí lo que me molesta es que teniendo el dinero que tiene Vince McMahon, no lo aprovecharon. Dame tu opinión. Vamos con más comentarios. Ángel Díaz está con nosotros. Daniel Reyes, las luchas pro-universal y no lo leí. Fueron malas. Y con ganas, feliz por Seth. Pero faltó ganas. RD San Antonio. Hugo, tú mismo dijiste que había una sorpresa. Pero tu contacto mismo, decir no hay sorpresa. Mira, todas las páginas. La propia WWE lo estaba filtrando. Mi compañero Carlitos de la Voz que ahora dijo habrá gran sorpresa. Esto fue lo que ha estado vendiendo WWE. Y yo te pregunto a ti, si tú eres el promotor más grande en este planeta y vas rumbo a WrestleMania, tu evento más grande, y has prometido al público que vas a cuidar del producto, y saliste con Triple H, con tu hija Stephanie, con tu hijo Shane, y dijeron que ellos se van a encargar del producto. Esta noche, a mí, no me pareció que cuidaron el producto. No es que estuvo mal el Royal Rumble. Lo que pasa es que a las alturas de Vince McMahon y WWE, ya no es si estuvo mal el evento. O sea, estamos hablando de la Premier, de la empresa número uno, el monstruo más grande en este planeta. Les guste o no a la gente, WWE es número uno. Yo creo saber un poquito de lucha, y teniendo el capital, el dinero que tiene Vince McMahon y la WWE, esta noche, yo no sé qué rayos estaban pensando, y te voy a hablar un poquito sobre esto. La lucha de Asuka contra The Man fue buena, pero ponen a perder a la gallinita de los huevos de oro. En este momento es para que nadie toque a Becky, porque Becky tiene más hit, Becky está más pegada, más popular, que los demás luchadores. No está Roman Reigns, la gente ha agarrado bien a Becky The Man. ¿A quién fue el genio si fue Vince o Triple H que se le ocurrió, ah, vamos ahora, ahora vamos a proteger a Asuka, haciendo que le gane a Becky? Sí, esa fue una estupidez enorme, y si yo hubiera estado trabajando con Vince, me hubiera metido en un lío grande porque se lo hubiera dicho. Lamentablemente, es la manera que a mí me han enseñado a hacer negocio. Yo estoy con una empresa en la parte creativa o en producción. Si te conviertes en un yes man o un yes woman, nunca vas a aprender a llegar hasta el punto donde tú puedas ver lo que es excelencia, y tú mismo te vas a creer en la mediocridad. No había razón para que The Man perdiera esa lucha. No era razón tampoco para que perdiera Asuka. Hugo, ¿pero qué se hace entonces? Fácil, se frustra Becky, ha intentado ganar, Asuka le sale durísima, y de momento un cambio de golpes, pierde toda noción Becky y se vuelve loca, no la suelta en el esquinero, empuja al árbitro, lo descalifican, tienen que entrar luchadores, los lanza por encima de la tercera cuerda, se ha vuelto loca de momento The Man, y entonces hay la sorpresa del Royal Rumble, donde aparece Becky The Man porque Lana está lastimada. Mire, esto es básico. A la altura del WWE, la parte creativa está malísima. Se desperdició un momento tremendo. Vamos con algunos comentarios de nuestra gente. Jean Pierre dice, no algo, Hugo, te eliminaron y ya están en la transmisión. Oye, yo los quiero mucho. Eso es la broma de Samoa Joe. Samoa Joe está listo para mejores oportunidades. La gente lo acepta bien. Es algo de frescura en el programa. La Guer, González, Rafael, malo, 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 Orlando Panini, Panini está con nosotros. Jorge dice, CM Punk, Kenny Omega, Johnny Mundo, Opeta, miedo, eran la voz. Jaime Rivera está con nosotros. José Lugo Carrasco, con un buen manejo hubiera sido suficiente, pero ni eso pudieron hacer bien. Mal Rumble, horrible. Nicolás González desde Chile, uno de nuestros fans siempre está con nosotros. Víctor y Alonso Grill, desilusión total. To all the creative of WWE, so far, what I have been saying, and the Spanish world has been saying of the Royal Rumble event, not good. The creative part, awful, and the people were expecting bigger things on the road to WrestleMania. And I stated that with all the billions or millions of dollars that Vince has right now, with NBCUniversal and with Fox, tonight people were expecting surprises and a well-executed creative show which the fans did not get. Así que como ellos lo chequean, pues se lo pongo en inglés para que de una vez, si se enojan conmigo, pues se enojan, pero se los digo. Carlos Armando, Castro Javier, Huguito, para ti, ¿cuál fue la sorpresa de que tanto hablaban sucedió hoy? No, ese es el problema, que básicamente lo que vendió WWE fue sorpresa y creo que la mente de ellos está mal, porque si traer al campeón de NXT de UK y traer a Eliester Black y a otras luchadoras de NXT para el femenino, si eso es sorpresa, o a un mi amigo que yo, ustedes saben que yo quiero, a The King of the Mountain, el salón de la fama de las dolas, y eso es mi pana, pero la gente quería algo más sólido y el desenlace, ustedes mismos me estaban escribiendo lo siguiente, me dicen, Huguito, en esto del desenlace de la lucha del Royal Rumble, la gente no sabía ni cómo recibir esto, decían, cuando gana, perdón, cuando gana Rawlings, no había una reacción, la gente ni aplaudía, ni abucheaba, y esto es horrible, usted está hablando de casi 48 mil y pico de fanáticos en el estadio de béisbol donde juega el equipo de Arizona en el béisbol, es una buena entrada, qué rayos estaban pensando, y ahí es donde yo vengo, y me molesto, porque yo soy pro lucha libre, lo que yo hubiera querido decirte esta noche es, wow, fantástico, pero no, yo te voy a decir la verdad, y cuando venga nuestro evento de Triple Manía, cuando yo haga el reporte de Triple Manía, mira, si mi empresa que estoy contratado no lo hace bien, yo lo voy a comentar, yo era de las pocas personas que entraba después de los eventos de WrestleMania, y mientras todos felicitaban a Vince, y se lo pueden preguntar a él o a Stephanie, yo siempre decía la verdad, yo creo que este no nos quedó bien, yo creo que pudo haber estado mejor, cuando lo hacían bien, yo era el primero en decirlo, si tú no eres constructivo, ahora, no puedes ser negativo por ser negativo, no puedes ser también tan perfeccionista, que, wow, todo lo mira, toda la falla, no, pero esta noche, ustedes van a tener la oportunidad también de decirlo, tan pronto se termine este reporte, va a comenzar la encuesta de cuál evento fue mejor, si fue NXT TakeOver Phoenix, o fue el evento de Royal Rumble, ¿por qué lo hacemos así? Porque usted es el que cuenta, usted es el cliente, digo y lo repito, podemos hablar en este momento, pero no importa la opinión de Hugo, para mí, lo importante es que dentro de la opinión de Hugo, se abra esto completo, para que ustedes puedan decidir, creo que Dolor Y desperdició una gran oportunidad, vamos a ver quién más está por aquí, Yatiel Vega García, Andrés Rojas, aburrido Royal Rumble, muy normal, Sebastián, gran lucha, la de hoy, Samoa, felicidades, Vladimir Rojas, de lejos, TakeOver Huguito, al César, lo que es del César, así de siempre, el pastor Marcelino de Kentucky, mi amigo, el pastor Marcelino Morales, me dijo, Hugo, hasta el momento, no había pasado el Royal Rumble final, yo acababa de aterrizar en el aeropuerto Kennedy, de momento me dice Pastor Marcelino, no, esto no le puede tocar ni los talones a NXT TakeOver, por eso es que yo tengo la pelea, y ustedes me dicen, Hugo, pero por qué tú insistes en esto, de que hay que darle una plataforma a NXT, para que pueda tener la oportunidad de competir al tú por tú, con Raw y SmackDown, alguien tiene que hacer un shake up, tiene que sacudir las bases de la WWE, porque nadie, escuchen esto, ni AAA, ni All Elite Wrestling, ni New Japan Pro Wrestling, ni Impact Wrestling, ni Ring of Honor, ninguna de las empresas, y que me respeten todas, incluyendo la que yo estoy bajo contrato, en este momento pueden acercarse a WWE, porque Vince tiene la plata, tiene las conexiones, los canales, tiene las plataformas en las redes sociales, no lo puede tocar ni la NBA, ni NFL, ni el, bueno, es brutal el dominio, pero lo que quiero decir con esto, es que a ese tipo ya de empresa, tú estás esperando que sea el líder, el líder creativo, y esta noche, y lo voy a ver completo en la madrugada, pero según los comentarios de ustedes, ha estado horrible, Ángel Rubledo, cada vez la WWE va en pedazos, All Elite Wrestling le robará mucho, qué tristeza, me extraña aquella WWE donde estaba Batista, Triple H, Edge, Christie, y Jeff Hardy, y mire, y estoy de acuerdo contigo, pero hay talentos hoy, el problema de esto es, que no se hacen las historias correctas, mire el desperdicio con Dolph Ziggler, lo de esta noche, poner a perder a la que está más popular de todos, a The Man, para después hacer que gane el Royal Rumble, mire, yo ya lo dije, no lo voy a repetir, pero no era necesario que pusieran a perder de esa manera, a The Man, era cuestión de que, como ya lo dije, se volviera loca, frustrada, descalificación, boom, boom, lanzaba luchadores por la tercera cuerda, bla, 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 al árbitro le empujaba, boom, venía lo de Rumble a la final, historia tremenda, de hecho, lo que muchos de ustedes me dicen, es que las mujeres lucieron mucho mejor que los hombres, y yo voy a confiar en la opinión de ustedes, y voy a verlo para ver qué podemos ver, Adrián Gómez, o loguito, fue muy buen Royal Rumble, tampoco fue malo, no digan mentiras, oye, lo que pasa es que yo no creo decir mentiras si fanáticos lo ven y hablan de esa manera, tanto mi socio Javier González, como Marco Morales Torres, dijeron lo mismo, o sea, faltaba la sorpresa, oh, y si vamos a ser más técnicos, la lucha de Daniel Bryan con AJ Styles, qué mal creativo, qué mal booking, dos grandes talentos, y entra la sorpresa, Eric Rowan, que está loco quien planteó eso, porque no tenía sentido, uno de los integrantes de la familia original de los Wyatt, pero entrar ahí, la gente decía Why Vince, gritaban, esto está en récord, decían que se acabara esto, y eso me duele, porque estamos hablando de dos de los mejores luchadores en el mundo, entiéndase, AJ Styles, The Phenomenal One, y Daniel Bryan, qué ha pasado, que los creativos no han logrado hacer que esto se convierta en un clásico, por qué no, si tuvimos en el pasado, luchas de Shawn Michaels contra un Bretton Hitman Hart, por qué con un talento tan grande, como el de Daniel Bryan, y de AJ Styles, los creativos, meten la pata, ponen a Eric Rowan que entre, de esta manera retiene Daniel Bryan, y la gente no compró, no compró esta, esta historia, Brock Lesnar tuvo sus momentos Finn Balor, pero le dio una soberana paliza, y muchos de los comentarios de ustedes es, era innecesario el castigo sobre, sobre Vince McMahon, Vince se sacrifica como dueño, agarrar golpes para dejar, dejarlo más odioso, más rufián a Brock Lesnar, entiendo eso, pero yo creo que fue innecesario, no he visto la lucha, pero creo que pudo haber, pudo haber tenido por lo menos dos momentos de sorpresa, para que el público pensara que de momento Lesnar iba a ser destronado, como que un milagro iba a suceder, y el talento de Finn Balor, se pudo sacar provecho, lo otro, se pudo haber hecho que entrara como Demon, Demon Balor, o sea, si se trata de que Royal Rumble es el evento que te lleva en ruta a WrestleMania, por qué no darle a la gente esos mejores momentos, por qué rayos, no se aprovechó para darle una matiz, o un matiz diferente, no está la rubia aquí para que me corría, rubia no he llegado a casa, te bendigo, este, estoy aquí con nuestra gente, que Dios me lo bendiga a todos, estoy, estoy pensando que hubieron momentos que pudieron haber sido mejores, Miss y Shane ganando a The Bar, el Shooting Star Press, que me habla la gente, que lo aplicó Shane, ok, esa historia la compré, porque le han invertido tanto desde lo que yo no estaba de acuerdo en que Shane ganara The Best in the World, ahora tratando de corregirlo para llevarlo a un desenlace, que no voy con spoilers, pero que por lo menos en esa no voy a criticarlo, pero ya de salida, por ir a Asuka a derrotar a Becky, aunque ganó Becky el Royal Rumble, y qué pasó con las grandes sorpresas, inclusive fue WWE la que estaba filtrando esto, mi opinión es que ellos entendían que al traerte mujeres de NXT, el campeón de UK de NXT, traerte algunos luchadores de NXT, meter a Jeff Jarrett en esto, que Dolph Ziggler participara, no sé, como que esperaban que eso calmara la sed creativa que tiene un público que le ha sido fiel a WWE. Yo trabajé 17 años con Vince, los bendigo, los quiero, fueron mi familia y en mi casa los bendigo, pero yo no puedo aplaudir a una empresa que es la número uno del mundo cuando tiene un escenario tan grande, en este momento, miren a la hora que es, hora de Nueva York son 12 y 20, y miren los miles de personas que están conectadas ahora, necesitan un desahogo, y esta noche yo hubiera querido que hubiera sido un desenlace feliz para que estuvieran todos ustedes compartiéndome esas buenas noticias. Derek M. Torres está con nosotros, quien más tenemos por aquí, Janiel Vega García, insulto total, eso es lo que fue el Rumble, que fue la sorpresa que ellos prometieron, una tremenda pregunta, una tremenda pregunta, mi querido amigo, Gaby Portela Escudero, yo la verdad pensaba que CM Punk o un Kenny Omega a reemplazar a R-Truth, había el momento, había la historia, pero they could not deliver it, no pudieron hacer la entrega al público, Roberto Kalashmikov Ramírez, ninguna novedad, el Royal Rumble, lo mejor fue lo de Becky, de tres de, escuchen esto, Roberto le da tres de diez, saludos de Santiago de Chile, a mis amigos de Puerto Rico, oficial, Santino Marella, Alberto del Río, el hombre de los gusanitos, se recuerdan a Boogeyman, entre las estrellas, el evento estelar será en Clash of Warriors, World Warriors Wrestling, debuta marzo dieciséis, soy consultor creativo de la empresa, estoy produciendo el evento, será en un coliseo en el área metropolitana, marzo dieciséis, ya confirmados, estamos hablando de Alberto del Río en acción, la estelar, el rudo número uno de México, LA Park, restando al Mesías Ricky Banderas por el campeonato mundial de remisión de Wrestling Superstar, Santino Marella, ya la entrevista debutó hoy, aquí mismo en Lucha Libre, online, así que Puerto Rico, marzo dieciséis, será el escenario para Clash of Warriors, producida y consultor de la empresa, Hugo Sabinovich, un equipo creativo de primera, estamos todavía en contratación, va a ser buena cartelera, los precios van a ser módicos, marzo dieciséis, en un coliseo en área metropolitana, espero trabajar en el audio de la cartelera, mañana y que debute o mañana en la noche o el martes, el promo oficial es la nueva empresa en Puerto Rico, Hugo Sabinovich es el consultor creativo y produciendo esta cartelera, en marzo dieciséis, Alberto del Río, Alberto el Patrón, Santino Marella, ya la promo está aquí, en Lucha Libre Online, el hombre que come los gusanitos, Boogeyman, muy pero muy buena, no se la pierda, vamos con más de esta noche, Daniel Eric, Sirpa, un fiasco, el Royal Rumble, para eso hubiera preferido que Roman Reigns vuelva, lo que pasa es que el Big Dog no podía volver todavía, está todavía recuperándose, batallando con el cáncer, Ricardo Herrera, que Rollins haya ganado no es malo, pero Drew debió ganar, wow, ahí entramos en otro punto sólido, ¿por qué? Si no había una sorpresa grande de un CM Punk o un Kenny Omega o algo grande, espectacular, muchos decían hasta The Rock que entraran en el Royal Rumble, ¿por qué no darle la victoria a Drew McIntyre? Wow, tremenda pregunta y yo la repito, ¿por qué no darle la victoria de esta noche a un Drew McIntyre? ¿Por qué no, por lo menos apaciguar a los sedientos fanáticos que buscaban esta noche algo sólido y que verdaderamente no se lo dieron? Este es el Royal Rumble Report, estoy buscando mi carro aquí a dos minutos del aeropuerto, esto es una locura, o sea, estar sin dormir, estar en México, viajar a Tampico, hacer tres horas en vivo anoche de la conquista total quedó buenísimo, la lucha estelar fue una lucha extrema donde los macizos, wow, llevaron la lucha extrema con vidrios contra pagano y de los perros del mar, yo líder, algo pero brutal si tienes la oportunidad de verlo y luego en menos de dos horas para dormir, arrancar el aeropuerto, llegar a Nueva York y estar con ustedes aquí, esto es lo que es la diferencia y siempre lo digo, otros dicen que son expertos, otros te hablan de lucha, pero Hugo Sabino yo hago lucha, hago lucha en diferentes partes del mundo, esto es lo que me apasiona, esta fue la promesa de lo que hablamos con ustedes, de tenerles un sitio donde su opinión contara, tan pronto termine el reporte del Royal Rumble, va a estar la encuesta disponible, cuál fue mejor, fue el Royal Rumble o fue el TakeOver NXT Phoenix, vamos con más comentarios de nuestro público, Jorge a Vélez, no es que el Royal Rumble fuera malo, la WWE ya no es lo que era, horrible, José Rodríguez Torres, el evento fue una porquería, esas palabras no me gustan que usen porque no creo que aún, debido a lo que pasó, tengamos que utilizar ese tipo de lenguaje o sorpresas, parecía al final un Raw todo repetitivo, Jorge Colón está con nosotros, Andrés, Andrés, los luchadores lucían agotados, ni corrían las presentaciones con un escenario pobre, wow, esa parte del escenario no me gustó que dijeran pobre, no lo he visto, pero eso es triste porque dinero hay, José Lugo Carrasco, el número 30, ahora solo es un chiste, horrendo manejo en verdad, Sid González, el único fallo de este evento fue la victoria de Shane y de Miss junto con Becky, lo demás súper bien, ok, pero ahí no estoy de acuerdo contigo, Andrés is watching, está con nosotros viéndonos, bienvenido Sánchez Alejandro, no fue malo, pero Royal Rumble siempre fue mi evento favorito, pero hoy no hubo sorpresa, créanme que hasta yo puse la página de Carlitos, la voz cabrera, y a él mismo le vendió la empresa donde él trabaja, de que iba a haber grandes sorpresas, Carlitos es un hombre recto, es un periodista profesional, no es un hombre que miente, no es un hombre que exagera, y él nos dijo en su página que iban a haber grandes sorpresas, yo creo que WWE vendió grandes sorpresas, no sé, meter a Nia en el rumbo masculino, que atacara a R-Truth, no sé si las grandes sorpresas era lo que Eric Rowan hizo en la lucha de Daniel Bryan, ella está, no sé, la mentalidad de los creativos, no sé si ellos piensan que, vuelvo y repito, haber traído al campeón de NXT, de UK, a los luchadores de NXT de aquí de Estados Unidos, algunos de ellos, hubiera sido grande, pero obviamente por los comentarios de ustedes, si han quedado, recuerda, tan pronto termine, va a salir la encuesta, cuál fue mejor, y mañana lo vamos a discutir en el Raw Report, pero vamos con más comentarios de ustedes, ¿Qué dice? Canek, Kondo dice, lo peor fue el hippie Hill y Eric Rowan formen equipo, sería el regreso de Luke Harper, Ramón Antonio está con nosotros, Gabby Portela dice, si fuera Becky the Man, la mujer que entraba a la batalla real de hombres, como pues si hubiera, se hubiera quedado, dice Edison Solózano, Huguito, WWE se ha vuelto muy predecible y muy actuado, en verdad, Royal Rumble va de mal en peor, Eli Rodri está con nosotros, Joan Lozano, esperé la sorpresa, me hicieron ver WWE cuando yo ya no la veía, pues mira, algo bueno fue, que te hizo verlo, lo malo fue que no te retuvo, y para mí, el problema más grande, es cuando tú tienes un producto, y tú presentas algo, y en vez de cautivar al fanático, lo que haces es que lo desilusionas, vuelvo y repito, lo de esta noche no va a ser un problema para WWE, son la número uno del mundo, pero rumbo a WrestleMania, wow, como que murieron muchas esperanzas, como que al público no se le dio lo que, lo que se esperaba, estás viendo Royal Rumble Report, Hugo Sabinovich a cinco minutos del aeropuerto, Kenny de la rubia tiene que estar diciendo, este tipo está loco, ustedes saben que cuando fui a lo de Idle A, esa semana se me fue la mano en publicidad para levantar la empresa de mi amigo Sabio Vega, de mi hermano, de mi hijo espiritual, y me dio un desgaste físico, acabo de venir de México narrando, wow, en dos semanas volvemos, vamos con dos eventos en vivo, uno en febrero, es el 8 de febrero, creo que descanso un día, y estoy al otro día haciendo en vivo por Twitch, está súper pegado lo que estamos haciendo en Twitch y en Space TV, si no sabes lo que es Space TV, es como un tipo de HBO que pertenece a Turner Broadcasting, y en países latinoamericanos, incluyendo México, es un éxito brutal, eso nos abre la puerta para gira de la conquista total a varios países durante 2019, les tendré informado, mi gente de Puerto Rico, World Warriors Wrestling, anunciado en marzo 16, el debut, Hugo Sabinovich es consultor creativo de la empresa, hoy salió la promo de Santino Marella, mi gran amigo Santino Marella, el boogie man, el hombre de los gusanitos que se comen los gusanitos, se anunció Alberto del Río, Alberto el patrón, pronto se anuncia su rival, la estelar, el rudo número uno de México, LA Park, restando al Mesías Ricky Banderas, otros combates por confirmarse en un coliseo en el área metropolitana, marzo 16, los precios serán muy buenos, es Clash of Warriors, presentado por Edwin Vázquez Ortega, promotor, la empresa es para dar eventos en Puerto Rico e internacional, pendiente porque se va a llevar eventos a otros países, el debut de World Warriors Wrestling, marzo 16, Alberto el patrón, Alberto del Río, la estelar, el campeonato mundial de lucha de rendición, el Mesías contra LA Park, Santino Marella, en acción, el boogie man, el hombre que se come los gusanitos, un evento de primera clase contraven los precios, precios módicos, vamos con más Andrés Cáceres, y ahora se entiende por qué muchos quieren ir a All Elite Wrestling, Edwin Rodríguez González, pero realmente Becky va a ganar el título, es el mejor escenario WrestleMania, no es de lo que estamos hablando, es que si es lo que la gente está respaldando, por qué matarla, a que la rinda Asuka, para luego entonces que gane el Rumble, no tiene sentido, no tiene sentido, y ese es el problema que ha estado fallando Dolory ya a tiempo, Jonathan González, siempre he sido un fiel seguidor de Dolory, pero esta basura de show que hicieron fue la peor basura, y yo no estoy de acuerdo con esas palabras, estoy de acuerdo con tu comentario, pero no llegando a utilizar esas palabras, creo que aún con la metida de pata de Dolory, se merece un respeto, porque es la empresa líder, y a mí me han enseñado que el respeto es parte de lo que es nuestro negocio, porque acuérdate que es Dolory la que ha puesto la lucha en el mapa, si no fuera por Dolory, Tony Khan no le hubiera dado los millones a los Young Bucks y a Cody Rhodes, los vicepresidentes de All Elite Wrestling, para que comenzaran este mundo, Dolory, la quieran o no, es la número uno del mundo y tiene el dinero, el que venga, sea AAA, sea All Elite Wrestling, sea Ringo Banner, que de hecho Ringo Banner tuvo a MVP en uno de sus programas también, y está calladito, pero está contratando buenos luchadores, cada empresa tiene que olvidarse de Dolory y concentrarse en mejorar sus propios productos, porque hay, a veces nos concentramos solamente en Dolory y Dolory, pero las otras empresas han tenido unas metidas de pata horribles, horribles, pero claro, como la que más se ve es la empresa de Dolory y Dolory, entonces hay un problema grande, esto es el Royal Rumble Report, estamos a las 12 y 33 hora de Nueva York, y aquí estamos todavía hablando con ustedes, Edison Rojas está con nosotros, vamos con otros comentarios, Andrés Hernández, pero le pusieron el video de entrar a Valor de color rojo, se supone que ese tema es solo de Demon, yo te digo, yo estoy muy pero muy molesto, hay un tesoro en Finn Balor, y la verdad es que esto de esta noche con Brock Lesnar, no es que lo entierra, porque Brock Lesnar es The Beast, es Suplex City, pero wow, yo creo que Demon King o Demon Balor hubiera sido algo más espectacular, yo no estoy diciendo que ganara Demon tampoco, lo que estoy diciendo es que aunque hubiera perdido, no hubiera sido la paliza que recibió esta noche Finn Balor, y la historia con Demon era que hubiera estado como por poquito de ganarle a Brock, y de alguna forma con un Suplex City o algo, le ganaba entonces Brock Lesnar al Demon, yo no estoy diciendo que hubiera sido Demon que ganar, pero esta noche tuvo Vince y Dolory la oportunidad de mostrar lo que nos dijeron de que iban a mejorar el producto, y yo creo, yo creo, recuerden que es mi opinión, pero yo creo que desperdiciaron esta noche, no fue el peor Royal Rumble, tan pronto llegue a casa, hoy voy a ver la mitad por lo menos, y mañana durante el día veré la otra parte para que en la noche, en el Raw Report, voy a comentarte más, pero los comentarios de ustedes, y yo creo en ustedes, porque no me han fallado, a través de mi historia luchística, el 98% de las veces el fanático no falla, y más nuestra gente, yo creo que tenemos el público más educado en Lucha Libre Online, y nuestras páginas aliadas, porque son gente que han crecido, yo me topo con gente anoche en el evento de AAA, que comenzaron a verlo, y se casaron, y ahora sus hijos son fanáticos de la lucha, es una vida, prácticamente una eternidad en la familia, y están desilusionados, están desilusionados con lo que está pasando, y muchos más sabiendo que hay tanto dinero, y que no se lo está utilizando para crear esos momentos inolvidables, vamos con otros comentarios, Jaime Rivera Quiñones está con nosotros, Kimberly González Agosto, Finn Balor, hizo un gran trabajo, estuvo de más de pedazarlo luego de que se rindió, Francisco Ricardo, con cosas como esto, a uno le dan ganas de cambiarse a otra empresa, esa es la decisión de ustedes, yo creo que esto mismo que estamos haciendo esta noche, esto se lo traducen a Vince, y hubo una parte que lo hablé en inglés, y yo entiendo que le va a llegar el reporte a Vince, a Triple H, en este caso a Kevin Donne, a Stephanie, a Shane, de que la página número uno de Lucha Libre en español, a nivel mundial, Lucha Libre Online, y las páginas aliadas, que son 26 páginas, la inmensa mayoría del público esta noche, no estuvo de acuerdo con la manera que se creó, se realizó, y la parte creativa del evento, y back to the drawing board, de nuevo hay que ir al libreto y enderezarlo esto, o a la parte creativa, porque el público espera mucho más, quien más tenemos por aquí, Jorge Sánchez, Hugo, fue un daño lo que hizo la WWE con dejar un payaso como al número 30, y que viniera Mia Jax, lo atacara para que Randy y Misterio le dieran una paliza, dañando el evento de los hombres, Johnny Fernández, este Royal Rumble fue normal, necesitábamos que sea extraordinario, me gusta ese comentario, extraordinario lo que el público quería, Jax Niel, Vega García, Hugo, esa encuesta tiene ya su respuesta, Jorge Covey, Coban Rubias, WWE tiene talentos, más los creativos no tienen el tacto para dejarlos, para dejarnos servidos, wow, la verdad que eso es tremendo, eso te quedó brutal, brutal, Juan Sura, antiguo Royal Rumble, tenía muchas sorpresas, y esta noche era la, yo recuerdo esos eventos, donde Carlitos La Voz Cabrera, y el hijo de Doña Mélida, nosotros estábamos gritando más que los propios fanáticos, porque verdaderamente habían sorpresas, y eran unos eventos, pero brutales, y eso es lo que carece, en estos momentos, estos Royal Rumble. Ahora repito, los comentarios de ustedes hablan muy bien de la participación de las mujeres, la lucha de Aska con Becky, no estoy de acuerdo con el final, pero fue buena la batalla real de las mujeres, no hubo la crítica negativa que hubo en la parte masculina. Se dice, y yo no lo estaba viendo, estaba pagando el estacionamiento de mi automóvil para estar aquí listo con ustedes, y me dicen que en esos momentos la gente, cuando logró eliminar Rollins, Seth freaking Rollins a Strowman, que no hubo en los 48 mil fanáticos, ni aplausos, ni abucheos, era como que eran parte de un mundo confundido, o que estaban confundidos, eso es lo que se apreciaba en los comentarios. Kenneth Hill está con nosotros, Enrique García, se extrañan los viejos Royal Rumble, donde había buenos feudos en el ring, y eso también ha fallado, que cuando hay buenas riñas, hay como una cacería dentro del Royal Rumble, que lo hace más interesante. Héctor Beléndez, voz de trueno, está con nosotros, uno de mis hijos, te bendigo, Gonzalo Franco, fue muy predecible al takeover, solo le critico que no le dieran el título a Bianca. Juan Carlos Perantoni está con nosotros. Fernando Cardona, saluda a mi hoguito, grande Royal Rumble, ya te saludamos. José Miguel Alcamán Maliquec, es el peor Royal Rumble de la historia, la pelea de Becky fue la mejor, pero lo demás deja mucho que desear. Sebastián Esteban Campos, le dije hace unos días, vean los comentarios, dije que ganaba The Man y Rawlings, Jimmy Ultra China, Roberto Poma, talento hay, pero las historias no ayudan a la credibilidad de los luchadores. Muy de acuerdo contigo, vuelvo y te repito, el monstruo de la WWE es tan grande, y me atrevo a hacer este comentario, es tan grande el monstruo de la WWE, que yo creo que se ha ido fuera de control. Que si Vince McMahon, Stephanie, Shane y Triple H, no se amarran bien los pantalones y la faldita, va a ser algo muy negativo. Nadie más puede hacerle daño a WWE, ninguna empresa a nivel global. Pero WWE sí se puede hacer daño a WWE. Lo más triste es que en este momento hay tanto dinero, la empresa está valorada en más de 8 billones de dólares. Y hubiera sido tan fácil, Huguito, ¿tú crees que hubiera sido fácil? Sí, este ha sido mi negocio. Llevo más de 45, 46 años en la parte de producción, en la parte creativa, a cargo de empresas a nivel mundial, produciendo eventos a nivel mundial, siendo parte de lo que hoy es el monstruo de WWE por 17 años. Yo estoy con Triple H, cuando la lucha libre era lucha libre en Puerto Rico y la empresa del señor Carlos Colón, el Consejo Mundial o World Wrestling Council o Capital Sports, dominaba el Caribe, entiéndase Puerto Rico, hasta Jamaica, Barbados, Panamá, Puerto España, Trinidad, Curacao, y que era una de las empresas más grandes del mundo. Yo era productor y era el hombre al frente de la empresa. He estado en los grandes escenarios. Y con ese dinero que se tiene hoy, el público tenía que haber sido sorprendido y se desperdició esta gran oportunidad. La pregunta grande es, ¿por qué, Vince, ¿por qué no hubo una gran sorpresa and a better creative show that the fans needed going towards WrestleMania? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué rumbo a WrestleMania? ¿Por qué Vince hoy no soltó la billetera? Algo grande tenía que haber sucedido hoy y se desperdició el momento. Estar a estas horas de la madrugada y tener todavía a estas horas el público que tenemos aquí es señal que WLI sigue siendo la empresa que atrae a las multitudes, pero también no podemos dejar de ser honestos que no está presentando el mejor espectáculo y que viene por ahí All Elite Wrestling, que va a ser una alternativa fuerte. Ring of Honor está contratando luchadores también. New Japan Pro Wrestling se espera que haga unas contrataciones. AAA está presentando eventos muy, pero muy buenos. Y ahora Dorian y todo el equipo, Conan, el creativo número uno, tendrán que enfocar a cómo llevar esto a la parte global, el éxito a nivel global. Y el público está teniendo alternativas. En México, mire, yo voy casi cada semana, estoy en diferentes ciudades de México, soy de los que ustedes saben como yo, pero los saludo, me tomo fotos con ustedes, hablo con los fanáticos y el público casi no me habla de WLI y de México. Los comentarios están más entrados en lo que está pasando con Elite, el Consejo Mundial de Lucha, con The Crash, con lo de AAA. Y hay un crecimiento enorme en la lucha libre mexicana. Para mí es una delicia, aunque es un trabajo fuerte lo que estoy haciendo en México. pero lo que hicimos en Bogotá el año pasado, meter más de 8000 personas en un lugar donde no había tenido lucha, en Movistar, donde no hay televisión todavía y que nos invitaran este año, vamos a estar de nuevo, hay grandes sorpresas, y se transmitió en vivo. Quiere decir que hay un apetito a nivel global de buena lucha libre. Y yo creo que los diferentes grupos grandes de empresas, New Japan Pro Wrestling tiene que aprovechar este momento y hacer algo grande también, no solamente All Elite Wrestling. El fanático, hay un fanático hambriento, hay un fanático deseoso de que se lo respete, de que se le dé grandes eventos, de que los dejen soñar. El fanático necesita soñar, el fanático necesita, hoy debió haber terminado de una manera que pusieran al público a gozar y a pensar en qué es lo que viene, que mañana la novela sea, tengo que ver Raw para ver lo que pasa. No hay esa magia. Nadie de lo que me ha escrito aquí, ustedes pueden ver los comentarios, ha dicho, Huguito, vamos a ver lo que pasa mañana en Raw. Y esa es otra de las cosas que se está desperdiciando en la parte creativa. Un buen creativo no solamente construye lo de esta noche, sino qué va a pasar mañana. Y me extraña porque Vince siempre nos enseñó lo de hoy fue grande, pero ahora qué vamos a hacer mañana. Y se está fallando y lo que pasa es, y perdonen si me equivoco con esto, yo creo que la promesa que hicieron los McMahon le está quedando corta y el público se va a enojar y se va a enojar más si ellos no cambian y se abrochan bien los cinturones y hacen algo grande casi inmediatamente porque es que el público lo necesita, la empresa lo necesita, el producto lo necesita. Recuerden que esto no solamente se ha transmitido en inglés o en español, esto fue alrededor del mundo y yo no creo que el público alrededor del mundo va a tener una buena opinión de lo que vio esta noche. y si es por primera vez el fanático, el cliente que veía el Royal Rumble, o sea, no hubo los ingredientes para decir, wow, esto tengo que volver a verlo, esto tengo que volver a experimentar y esa es la parte interactiva del negocio y no se cumplió con esos aspectos. Vamos con otros comentarios. Kimberly González, Agosto, Women's Power, Jean, Bert Gamboa, Vince McMahon con tanto dinero y no hace por salvar la imagen de su empresa que es la WWE. ¿Qué pasó con Batista? Él tenía que regresar y The Rock. Mira, Batista hubiera sido muy bueno, The Rock hubiera sido fabuloso, pero yo insisto, hoy, hoy se cometió un error al no construir una buena sorpresa. Donovan Hurtado dice, desperdiciaron números hoy en el Rumble de varones, nada de sorpresa en este año, 7.5 de 10. Kelvin Peñarieta, te bendigo, gran amigo, si no me equivoco, Kelvin es de nuestras páginas aliadas de WWE Latinoamérica, si eres tú, te bendigo, yo creo que es él el que me hizo una entrevista hace poco, bendiciones, varón, ese es de mi gente de Ecuador, Gerardo Santos, una de las páginas que tiene sobre 200.000 seguidores, Gerardo Santos, claro, el rombo de las mujeres se manejó mejor, aunque muy lento, sí, pero no estuvo mal, Joel Ernesto Carrasco, oye Hugo, realmente nadie se ilusió, ni hombres, ni mujeres, esa es mi opinión, Iván Gonzalo, no, no me pareció malo, a mí me gustaron los dos Royal Rumble y los ganadores, Daniel versus Styles fue lo peor de el evento, Roberto Jesús, dice, lo de los hombres, muchas partes cómicas, lo de Styles y Bryan, estaba bien, el final fue tonto, quien más, Steven Madrigal, es el inicio de la nueva familia Wyatt, con Daniel Bryan, ok, puede ser el inicio y todo, pero, ¿hubo lógica para hacer esto esta noche? Esa es mi pregunta, lo otro es que si tú vas a escribir una buena historia, no se hace en el Rumble, o si tú presentas a toda la familia, ok, pero es viñet, 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 es storyline, 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 y WWE se construyó a base de los storylines y de los viñets, cuando nos enamoramos de los personajes como Stone Cold Steve Austin, como The Undertaker, la ejecución, ¿te recuerdas de Bretton Heathman Hart? Cuando el campeón de la federación venía y se quitaba los lentes rosados y se lo ponía a un niño y el niño soñaba con ese ídolo, ¿dónde está la parte creativa de una empresa donde hay editores, directores que trabajan las 24 horas, donde hay dinero para producir? Winsor Guzmán Suárez, Hugo, no se puede vivir el pasado, se debe utilizar el nuevo talento, ok, pero utilízalo, esa es mi pregunta, estoy de acuerdo, pero utilízalo, hay que crear, estoy de acuerdo, pero no se hizo tampoco, no se hizo, presentar a un talento no es hacer algo grande, es más, si esa fue la gran sorpresa, presentar a los talentos de NXT, yo no creo que lograron nada, Luis, no es alicea, se acaba de decir que Brock Lesnar quería dejar el título porque aceptó la oferta de UFC para marzo, totalmente falso, porque eso ya es un acuerdo, créeme que si eso hubiera sido verdad, Brock Lesnar no hubiera ganado esta noche, no creas todo lo que lees en el internet, y si a eso tú le añades el hecho de que castigó a Vince McMahon, lo cual muchos de ustedes me dicen que era innecesario, era para reforzar la imagen de un rudo, de un villano legítimo, quien más, Rafael, Zapata, Rocha, este Royal Rumble fue más rápido que la ruptura con mi novia, te quedó bien, te quedó bien, te quedó bien, mi pana, Cano Balastro, Samoa Joe, Drew Ziegler, Lashley, merecen un mania, Seth Rollins ya lo tuvo su momento, muchos estarán de acuerdo contigo, Diego Castro, la WWE está aprovechando su liderazgo para hacer lo que le plazca, si bien yo esperaba que ganara a Rollins y ganó el segundo, pero debieron crear más momentazos en el Rumble, Pedro Aguilar, hicieron lo mismo que Edge en Elimination Chamber, eso fue lo que hicieron con Becky y el Rumble, Dani López, Demon Ballard, deben usarlo para ganar el campeonato, se perdía, se pierde esa magia, Pedro Milovan, un Demonio Ballard como número 30, hubiera sido genial en su regreso, Rod GFX, sabíamos que Ballard no llevaba play, pero fue mejor que Style y Daniel, Fernando Martel no fue un mal Rumble en general, sin embargo, para las altas expectativas que teníamos, quedó mal, es que, yo te voy a ser sincero, yo esperaba en este momento estar celebrando con ustedes algo histórico, y me siento, me siento vacío porque cuando mi vuelo aterrizó, lo que yo esperaba en los comentarios de ustedes y de mi socio Javier González y de Marco Morales Torres es, Hugo, esto está brutal, acaba de aparecer fulano de tal, y no, no fue, no fue eso, repito, estoy contento con algunas apariciones, entre ellos mi amigo de King of the Mountain, Jeff Jarrett, pero sin faltar el respeto a él, este Royal Rumble exigía que Vince soltara un billetazo grande, para esta noche, para esta noche, vivir esta noche, y se desperdició, escuchen esto, hay mucha gente que diría, no vuelvo a WDL, pero si tú le ofreces uno o dos millones, yo te aseguro algo, tú lo vas a pensar, y no solamente lo vas a pensar, este, estamos hablando de que si tú pagas los impuestos de los dos millones, y de ese dinero, tú no lo tocas, y lo pones en diferentes inversiones, sin tocarlo, por cuatro o cinco años, ya tú tienes para tu, para tu retiro, y yo creo que dos millones de dólares, pudo haber comprado, la participación de un CM Punk, perdonen que insiste con CM Punk, porque en su última lucha en UFC, les dieron 500 mil, si Vince le da dos millones, y eso incluía a AJ Lee, la esposa, esta noche hubiéramos tenido otro bomb en el ring, después de que ganara Royal Rumble, CM Punk, es más, yo lo hubiera hecho de la manera que ganara CM Punk, entrar a la esposa y todo, se quedara en el ring con las piernas cruzadas, y que se fuera el pay per view en vivo, dejándonos en qué más estaba diciendo para que la gente lo tuviera que ver en Royal al otro día, Hugo, dos millones por una aparición, es que le están dando eso a Brock, a Brock Lesnar, mire, yo estaba ahí cuando se le dio a Mayweather 14 millones de dólares para que peleara con el Big Show, ustedes no me hablen de dinero cuando ustedes saben que hay el dinero y que para una empresa como WWE, estos millones van sobre gastos de operación que son deducibles en tus impuestos, o Hacienda como lo llames en tu país, hoy la fiesta hubiera sido o un Batista algo que te pusiera a soñar, un The Rock, obviamente sabíamos que Kenny Omega no podía aparecer, pero no hay manera que tú me convenzas de que hoy Vince hizo lo correcto, yo creo que desperdiciaron una gran, gran oportunidad, vamos con otros comentarios, son las 12 y 56, y viene todavía el público que tenemos, Nery Medrano, Samoa Joe, qué gran luchador es, y la gente lo apoya definitivamente, Joe es un verdadero rudo, Gerardo Santos, claro, nos quedamos guindando con la sorpresa, tengo que no te sorprendan que digo con la sorpresa, tiempo que no te sorprendan, con el rumbo, ¿saben ustedes? yo te doy, te doy mi palabra, que en cuanto a W Lee, y esto va para mis socios, Javier González, y para Michael Morales Torres, yo jamás volvería a decirte que hay una gran sorpresa con W Lee, si yo lo digo, escríbeme y me dice, Hugo, tú prometiste después del Royal Rumble porque es que se ha jugado con el público para atraer 48 mil fanáticos y millones de personas viendo a esta altura un público degustado, yo ya no voy a creer hasta que W Lee se enderece y lo haga, yo no voy a volver, aunque Javier González me diga fulana y tantas páginas están diciendo sorpresas, escúchenlo bien aquí, Hugo Sabinovich rehúsa creer sorpresas de W Lee hasta que W Lee lo cumpla, sea que lo diga fulano de tal o X páginas no voy a hacer ningún video para YouTube de Lucha Libre Online o comentar en mis en vivos o Facebook Lives de nuevo que W Lee tiene una gran sorpresa hasta que lo cumplan, así que hoy yo he aprendido que aunque todo indica que Vince va a ejecutar una gran sorpresa no necesariamente hay que creerle porque en estos momentos el problema más grande que hay en Donald Lee es que están tan poderosos que se están creyendo el poder y están lo que dijeron que iban a cuidar no lo están cuidando pusieron a perder a Becky para después darle la victoria el rollo rumbo no había necesidad ya yo lo hablé si entraste tarde velo desde el principio te explico paso a paso de acuerdo con la victoria de Miss y de Shane me dicen que el shooting Star Press estuvo brutal yo creo que hay una historia grande para borrar la mala imagen de haber ganado Shane the best in the world tiene que haber lo que se llama un payoff o significa un clímax a esta historia que amerite este lío de haber puesto a Shane a ganar el mejor en el mundo lo cual no es real no es verdad pero por lo menos hay que darle veracidad a esta historia y creo que The Miss is awesome la historia está bien y no voy a abundar en esto porque quiero que sea el desenlace completo pero una noche donde el público estaba muy emocionado y donde el público ha quedado defraudado tan pronto yo termine la encuesta sube cual fue mejor Royal Rumble o NXT Takeover Muchos dicen que ya está contestado pero son ustedes los que van a decidir esto quien más Ángel Caravaggio está con nosotros Lucha Libre Online Repórtense Familia desde donde nos escribe Eric Molina Huguito saludos desde Ecuador tienes razón este Royal Rumble ha sido pésimo y muy predecible David Hernández Rawlings aburre ya hubiera ganado el monstruo en un clásico como Orton o Hardy Berto Snow Drums los libretos están horribles Carla Peña Peralta a mí a mí si me gustó Roger Rumble me hubiera gustado ver a Ricochet o Adam Cole Adam Cole hubiera sido buenísimo Ricochet también Lucha Libre Online Triple W presenta Clash of Warriors hacen su debut el 16 de marzo en acción Alberto del Río Santino Marella Boogeyman LA Park Ricky Banderas entre muchas otras super estrellas Jesús Marrero Rivera lo mejor del Rumble fue cuando el camarógrafo se cayó y a ustedes no se les escapa nada pero uno me dijo Huguito lo que pasa es que no estaba acostumbrado como estaba el diseño de la entrada pero a mí me gusta porque ustedes lo ven todo Luis Josué Jeff Hardy no puedo creer lo que hacen con él fácilmente pudo ganar Royal Rumble mira Drew McIntyre hubiera sido el perfecto en ganarlo pero en cuanto a lo sentimental una victoria de Jeff Hardy wow hubiera sido brutal y si tú quieres ver una historia más grande todavía hubiera sido si Jeff Hardy ganaba la Royal Rumble y de momento en vez de que fuera Vince a quien castigó en ese momento Brock Leser hubiera sido Brock quien entraba y atacaba y sacaba en camilla a Jeff Hardy y entraba enojado Vince McMahon y ahí hubiera habido una razón legítima para el ataque a Vince McMahon la parte creativa está fallando un favorito sentimental como Jeff Hardy hubiera sido una historia grande pero de la ovación boom ganar a que Leser lo despedazara camilla y todo y lo que quería seguir atacando es más con una brutalidad tan grande que físicamente se metía Vince a detener y Leser le daba una paliza es más yo hubiera sacado a Vince en camilla también para hacer de Brock Leser un monstruo tremendo y crear esa historia con un Jeff Hardy un Drew McIntyre hubiera sido brutal y yo hubiera hecho la misma historia hubiera hecho que Brock Leser lo lastimara y lo sacara en camilla para ponerle un toque medio babyface a Drew McIntyre pero para subirlo de Wrestlemania y hubiera hecho la historia de lastimar a la jefe porque Vince tiene su público o sea en esa parte yo creo que está fallando lo creativo está fallando pero brutal 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 Christian Lucero WWE sigue escupiéndonos en la cara en Wrestlemania 34 igual nos prometieron una gran sorpresa Giovanni LF cada vez la WWE se va a la ruina por el orgullo de Vince al no traer grandes estrellas quien más Eddie Miguel Ortiz Hugo ya empecé a ver WWE los sábados a las 5 en el 2.2 está buena esa compañía el WWE el el problema que tiene es que todavía tienen la mentalidad de 300 o 400 personas el 2.2 es una ayuda pero yo creo que hay que pensar en grande y todavía están pensando pequeñito y entonces cuando tú piensas pequeñito no te desarrollas yo creo que hay un buen hay un buen futuro pero tienen que ajustarse ajustarse también y cambiar la mentalidad de que 300 o 400 personas es un éxito ya a la altura de WWE eso no debe ser considerado ni una entrada regular pero le decíamos lo mejor y nosotros le estamos dando publicidad también Luis Sánchez me quedé esperando la sorpresa que prometieron el peor Royal Rumble en la historia lucha libre online triple W que es World World Warriors Wrestling presenta Clash of Warriors hace su debut el 16 de marzo en acción Alberto del Río les dije que estaba el Boogeyman la estará por el campeonato mundial de lucha de rendición de Wrestling Superstar el rudo número uno de México LA Park contra el mesías Ricky Bandera Santino Marella estará esa entrevista en un ratito lo han visto miles de personas chequeala en lucha libre online marzo 16 un gran equipo creativo yo soy el consultor y productor del evento me siento cómodo con el equipo creativo el dueño de la empresa es un hombre de negocios un hombre de bien que quiere llevar la lucha libre no solamente a Puerto Rico sino a otros países así que esperen a Hugo Sabinovich y a World Warriors Wrestling en diferentes partes del mundo Steven Martínez Rivera Vince tiene que hacer un cambio en su equipo a ASP rapidísimo cogida de cuello a unos cuantos en Gorilla Position estoy totalmente de acuerdo Manuel Alejandro como pueden decir que Brock Lesnar destruyó a Finn Balor si Brock algo que no puedo decir entero en la lucha Berto Snow Drums Takeover Javier Hernández Hernández me pareció divertido y sorpresivo el regreso de Jeff Jarrett haciendo duetos con Elías antes del comienzo del rumbo pero aún así fue el rumbo que fue superado por el de las mujeres ¿qué más tenemos por aquí? Sergio Jinder Mahal de ser campeón de la lucha al ser eliminado en menos de un minuto brutal la gente no es tonta la gente se da cuenta Seboncho Riquelme definitivamente nos vamos todos a All Elite W WI ya no tiene futuro apoyemos las nuevas marcas y yo no estoy de acuerdo en eso estoy de acuerdo en apoyar las nuevas marcas pero WI aún con lo de esta noche tú dime quién tiene la cobertura o quién tiene tantas estrellas y yo creo que ese es el problema que tiene que bregar WI tiene que con urgencia marcar el rumbo y el destino de historias y de luchadores y luchadoras que que te lleven a lo que se llama episodic events que es semana a semana ver los programas lo cual han fallado completamente pero WI sigue siendo WWE Iván Enrique Betancourt WWE tiene la clientela y los luchadores son buenísimos pero el problema es los creativos de acuerdo muy de acuerdo contigo David Meléndez opina Michael Milo Collao las proyecciones digitales de los nombres de luchadores parecía diseño amateur la entrada pobre esa parte me molesta mucho lo que muchos de ustedes dicen que la entrada fue pobre con tanto dinero y que no se hiciera wow yo presenté misterio manía y los que han ido a mis eventos en Chile saben que aún con un presupuesto corto nosotros invertimos miles de dólares miles de dólares en una muy buena escenografía y Vince no tiene ese problema es más Vince tiene el dinero y tiene los equipos tiene los equipos más modernos también Vince McMahon Roberto Dominici está con nosotros Mauro Grajales Hugo simplemente no entiendo la razón de que Braun Strowman se muestre como invencible y nunca pueda ganar me imagino que dice Lautaro Lautaro Reynoso en 2017 todos esperábamos a Samoa que no apareció en el Royal Rumble pero apareció en el Royal Rumble siguiente Carlos Zúñiga Huguito sabemos que lo peor de hoy fue el triunfo de Becky como que ya aburre no 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 tú me perdonas Carlitos Zúñiga pero ese es el problema el problema es que Becky es lo que está llamando la atención y como yo lo dije la pusieron a perder con Asuka para después ganar la Rumble femenina pero no ahí estoy en ese acuerdo the man is hot Becky is hot John Villafuente Cárdenas la batalla real de hombres fue de puros y esa palabra no es denigrante las eliminaciones fueron rápidas Gon buena fe que opinas de Aleister Black creo que si es bien utilizado puede salvar Dolory o si es el mejor bueno yo no creo que es el mejor teniendo a los dos monarcas de NXT a Johnny Gargano y a Ciampa yo creo que Aleister todavía está verde cambiaría algunas cosas para que no se me parezca así en Punk pero de que tiene un futuro tiene un futuro yo lo que lo que lo metería es con alguien como con un maestro de lucha bueno un Booker T un Shawn Michaels para que la parte de la psicología del ring sea bien instruido y lo sacaría unas semanas mientras esto pasaba mientras le construía bien dark vignettes con él para que regresara con un empuje creo que hay hay un material de ídolo creo que hay un material de ídolo fuerte en Aleister Black Juan Carlos Vázquez Hugo me siento engañado por la Dolory la gran sorpresa hubiera sido Undertaker o Sting o Kenny Omega bueno tanto así que Hugo públicamente ha dicho que aunque me digan que esta página lo dijo o que fulano lo dijo o que Vince mismo yo no vuelvo a decir Dolory ha dicho una gran sorpresa porque creo que lo de esta noche fue muy triste así que pueden sostenerme como que he prometido que no voy a utilizar en ninguno de mis lives que Dolory está anunciando una gran sorpresa eso hasta que ellos demuestren que están haciendo lo correcto no lo voy a volver a hacer porque hoy quedaron muy pero muy mal Berto Snow bueno no estuvo tan malo solo fue el Royal de Hombre cuando tú dices Royal Roman no estuvo tan malo wow es como si tú fueras a un restaurante y digas bueno pues la comida no estaba tan mala tú no quieres en un restaurante que la comida no sea tan mala tú quieres que sea brutal buenísima Josué Torres el mejor Royal Rumble femenino digan lo que digan porque Becky está marcando historia entonces quien más tenemos por aquí Paul Fonseca Mejía y esos hologramas de las entradas José López espera mucho pero es lo que hay en Dolory quien más tenemos por aquí Gabriel Alejo Hernández un Phoenix confundido apagado 48 mil personas y no se escuchaba nada esos fanáticos que me escribieron que estaban ahí casi pegado al ring me decía que había como más emoción cuando los oficiales hacían al comienzo del evento que se cambiaron las camisetas de All Elite Wrestling o le daban otras nuevas había como más emoción en tú buscar a los que le estaban haciendo cambiar las camisetas que con las mismas luchas y eso es triste Arnaldo Torres my brother sargento bendecido gracias por estar con nosotros Francisco Escudero está con está con nosotros oye hemos estado aquí en la 1 y 12 yo tengo que terminar esto ustedes me tienen aquí demasiado tiempo no he dormido tengo que manejar hacia otra ciudad que es donde vivo vamos con algunos más y entonces tengo que terminar esto y entren a la encuesta para que voten quién fue cuál fue mejor evento NXT TakeOver Arizona o Royal Rumble Michael Morales Torres Royal Rumble masculino según el orden y ahí te da quienes fueron eliminados o los que entraron Elias Jeff Jarrett Nakamura Kurt Angle de hecho Nakamura temprano en la noche le quitó a Rusev el campeonato de los Estados Unidos Big E bueno Kurt Angle Big E 6 Johnny Gargano número 7 Junior Mahal 8 Samoa Joe 9 Curt Hawkins 10 Seth Rawlings que el apóstol fue ganador Titus O'Neill Kofi Kingston Mostafa Ali 13 Dean Ambrose 14 No Way José 15 Drew McIntyre 16 Xavier Woods 17 Peter Doom 18 Andrade 19 20 Apolo Aleister Black 21 22 Shelton Benjamin 23 Baron Corby 24 Jeff Hardy 25 Rey Misterio 26 Bobby Lashley 27 Braun Strowman 28 Dove Ziegler 29 Randy Orton 30 R-Truth que a la postre fue Nia Jax que tomó su lugar después de castigarlo así que eso nos reporta nuestro Michael Morales Torres así que verdaderamente wow tanto que hablar Alejandro Pagan ya la Drollin no es lo mismo mira no será lo mismo pero sabes algo puede escribir una nueva historia y puede ser mejor hay elementos hay historia por ejemplo la lucha de Ronda ganarle a Sasha y luego hacer la señal de la Force Horse Women hay historias pero es que un evento como Royal Rumble tiene que ser más genial tiene que ser más apetitoso y tiene que dejarte con interrogantes y con hambre de ver lo que va a pasar en Wrestlemania yo vuelvo y repito no voy a utilizar de nuevo Dolly tiene una gran sorpresa hasta que lo cumplan punto no voy a hacer ningún video porque ahora Vince y Dolly están filtrando noticias y después queda muy mal porque hoy no hubo una gran sorpresa Harry Gomez Dolly no hizo absolutamente nada en este pay per view que me haga pensar que mañana debo ver Raw y el martes de Smackdown tú ves es lo que usted estaba hablando Joseph Herrera González está con nosotros quien más Javier Hernández Hernández no estoy de acuerdo con lo del escenario que dicen me gustó mucho un gran homenaje a los primeros Mauricio Andrés Muñoz Méndez con Becky querían causar el mismo efecto que produjo cuando se rindió Stone Cold Javier Díaz desde la lucha de Daniel Bryan se cayó el Royal Rumble Manu Manito Dolly vende puro humo muy malas muy malas todas las luchas y lo mejor que tuvo fue entre Andrade y Ziegler Ángel Rivera Rosario creo que con lo de Nina Dolly nos están diciendo hey ya casi dejamos el mundo PG Carlos E Cortazar si no dejan a Triple H tomar mando creativo como lo tiene NXT pueden tener riesgos enormes eso es absolutamente incorrecto Triple H no tiene el control absoluto tampoco en NXT lo que pasa es que NXT es una marca pequeña que solamente tiene una vitrina que se llama el Dolly Network es mucho más fácil tu correr eso que tener los monstruos llamados Raw y Smackdown te repito NXT los takeover han sido exitosos pero la marca de NXT ha perdido sobre 37 millones en dos años no sé cuánto llevan este año porque muchas veces no se reporta hay eventos en vivo de ellos que a veces meten mil mil quinientas personas y eso es mucho Hugo Freire mi primo el mejor taxista de New York in the house el niño hermoso Hugo Freire te bendigo ese es mi primo Luis Zamora Hugo el respeto se gana no se regala y sin los fans no sería nada la WWE muy de acuerdo contigo ustedes son lo más importante Aragón hola hola Huguito dice hashtag WWE Royal Rumble estuvo muy predecible espero mejor en los guiones Fausto Jiménez Hugo por lo menos crees que Becky reta ronda por el campeonato Becky la vencerá no me gusta ir en los spoilers pero esta noche no se hizo lo correcto con Becky si ganó el el rumbo femenino pero con con Aska tienes que ver el principio de este reporte te digo exactamente lo que debió haber sucedido es triste cuando los fanáticos dicen Royal Rumble no estuvo tan malo wow y vuelvo a decirte o sea estas alturas del juego es para que Royal Rumble sea excelente no hay razón para que Royal Rumble estuviera flojo una contratación de un Batista dos o tres así como Batista un Goldberg algo que esta noche por lo menos nos llenara de que hubo una sorpresa el dinero lo hay el dinero lo hay muy 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 molesto estoy de saber que aterrizo en Nueva York y quería escuchar cosas lindas de ustedes y lo que he visto hasta el momento es como fieles fanáticos se sienten desilusionados y que no hay como razón de verlo yo te digo vamos a verlo mañana o hoy y esperando que se aprenda de este error lo de hoy lo que ustedes están conmigo los comentarios de ustedes lo que yo dije en inglés eso va directo a Triple H a Vince y a ellos porque somos la página número uno de lucha libre hispana y lo más que me hace sentir orgulloso de eso es que los comentarios de ustedes son exactos y eso es importante que Vince sepa que esta noche el público de diferentes naciones latinas está totalmente frustrado con lo que pudo haber sido una gran noche es increíble que a la una y diecinueve o algo así de la madrugada de lunes todavía tengamos un buen un buen público y esto le doy gracias a Dios por la relación que tenemos ustedes y este servidor y las páginas aliadas Dios me los bendiga a todos voy a irme o tengo que llegar a casa que es en otra ciudad sacar las maletas y ver si comienzo a ver el Royal Rumble hacer mis apuntes y la promesa que en el Royal Report voy a tenerte más información también tendremos la encuesta usted tan pronto yo termine entre y vote y diga si el NXT TakeOver Phoenix fue mejor o si Royal Rumble fue mejor a nombre de todas las páginas aliadas de mis socios Javier González de Michael Morales Torres de La Rubia de la Shushi de este su servidor el hijo de Doña Mélida Hugo Sabinovich te digo no te rindas no tires la toalla lo mejor está por venir yo te presento a un Dios que se llama Jesús que es un Dios bueno un Dios que te ama y yo te bendigo mil veces más una tangana por poquito dímelo Carlitos entren a la encuesta brutal brutal